ahora vamos a poner el vivo de nuestro traje de flamenca cogemos el vivo así cogemos la mitad y lo colocamos aquí en el centro dejando su costurita así y ahora vamos cogiendo por aquí detrás vamos tirando un poquito del vivo para que esté tirantito y vamos poniendo alfileres por nuestras señales tiramos un poquito del vivo esta forma de ponerlo para la que no tenga mucha práctica es un poquito más fácil que de la otra forma a la hora de pegarlo nuestros piquetitos están ya los tenemos dados veis así y vamos sujetando con alfileres así seguimos para el hombro un poquito ya os digo tirantito el vivo seguimos para arriba abrimos aquí que hay una costurita la abrimos veis aquí llevamos la señal de donde tenemos que poner vivo coserlo veis seguimos hacia detrás este escote como es cuadrado por detrás y por delante pues hay que hacerle los piquetitos para que después nuestro vivo se pueda coser bien y así así veis queda todo resto pero porque ya hemos dado el piquete y puede abrir el escote y ahora ya veis así así aquí hace un poquito de forma se la conservamos y ahora yo voy a poner la otra parte y ahora ya seguimos pues ya hemos cosido el vivo a máquina veis con sus piquetitos pues se cose muy bien y ahora y ahora ustedes cogen esta costurita la vuelven hacia abajo y bien o la planchan o le pasa un hirván esta telita se dobla así hacia adentro esto se le echa el hirván que ya os digo ustedes la plancháis y queda pues mejor así veis así bien estiradita la tela todo y vais para abajo veis llegáis a la esquinita igual seguimos bueno todo toda la costura del vivo la hacemos así y ahora cogemos el cordón esto ya ustedes lo tenéis planchadito vale cogemos el cordón lo metemos aquí en el vivo aquí veis por encima de la costura así y volvemos hacia abajo y le pasamos aquí un hirván esto lo estoy haciendo así porque para las que no tenéis experiencia va a ser más fácil el hirván se pasa justamente aquí en la costura para separar el cordón del vivo porque ahora llevamos por aquí un pespuntito echado por encima de la tela del vestido aquí va un pespuntito echado a máquina entonces para que el pespunte no pueda coger el cordón lo separamos con esta puntada de hirván que estamos dando aquí así veis ya os digo que hay otra forma también de ponerla pero para la que no tiene práctica es más fácil así le va a quedar mejor veis así y así bueno cuando esté terminado le voy a echar el pespunte por aquí encima para que lo veáis como queda ya hemos cosido el vivo veis a máquina este hirván es el de coger la costurita sentada para abajo y este que va metido aquí en el huequecito de haber pasado el primer pespunte es este veis pues este separa este hirván lo quitamos veis y ahora ese hirván está separando el cordón de este pespunte que hemos pasado al filito del vestido para que no coja el cordón y así mirad veis el cordón corre para allá para acá para todas partes y no lo coge el pespunte bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es este vivo lo vamos a recortar así le dejamos desde el pespunte hacia acá dos centímetros y ahora lo vamos remetiendo así y lo cosemos a una puntadita mira yo lo voy a recortar lo voy a remeter y ahora os lo enseño ya cosido bueno pues ya está el vivo terminado cosido planchado veis mira como mantiene su forma aquí también y veis forradito por aquí detrás curioso bien forrado que todos los trajes de flamenca van forrados por aquí así veis y ya está terminado el escote 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 y ya está terminado el escote